Continuamos con más información en el recorrido por los más importantes municipios del estado de Michoacán. Llegamos a Pátzcuaro. Fíjese, como sucedió aquí en Morelia, en la construcción del distribuidor vial de la salida Salamanca, también en Pátzcuaro, en una construcción, en una excavación, se encontraron restos arqueológicos, precisamente en la calle Primera de Libertad. A raíz de esto, y atendiendo las recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y descartando vestigios arqueológicos, bueno, esta mañana, previo al inicio de la obra de esta calle que le comento, la calle Primera de Libertad, el Ayuntamiento de Pátzcuaro realizó una excavación a un metro de profundidad con la finalidad de hacer trabajos de calas e identificación de rastros o piezas de construcciones arqueológicas. Una vez concluida esta labor, bueno, el Ayuntamiento de Pátzcuaro podrá estar en condiciones de determinar si se da el banderazo oficial de salida a los trabajos para la rehabilitación de esta calle o tendrán que optar por otras opciones para la preservación de estos vestigios arqueológicos. Le estaremos informando. ¡Gracias!